Tres bloques. Por supuesto, los alumnos que ya la tienen aprobado irían solo, por ejemplo, los dos bloques ya aprobados, pues va solo con oro. O sea, eso es como una nueva recuperación, una nueva oportunidad. Pero es que luego hay otra oportunidad. Imagínate que algunos de ellos no aprueban algún bloque. Pues, pasando una semana se celebra lo que es la prueba extraordinaria, otra recuperación. Y ahí nuevamente puede eliminar materia por bloque. Por lo cual, yo de verdad, es que por mi experiencia personal, sé que la enseñanza de adultos ofrece muchas posibilidades y ayuda a los alumnos. Por eso no entiendo que algunos de ellos fracasen. Pero bueno, que lo voy a decir en la tele, y creo que lo puedo decir porque es totalmente verdad, que llevo ya muchos años en la enseñanza de adultos y está demostrado que los alumnos que regularmente trabajan aprueban al 100%, no en los 75, al 100%. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!